De acuerdo con el director del Planetario Cayoc, Luis Alberto Tun Calderón han tenido acercamiento con hoteleros para que estos puedan incluir entre sus tours al recinto astronómico, pero indicó que lo principal es acercar el espacio y las actividades a los trabajadores y las familias. Sí, estamos haciendo los recorridos, estamos platicando con la asociación de hoteles también, estamos platicando con los hoteleros, estamos platicando con amigos empresarios que nos ayuden a difundir. También hemos tenido acercamiento con la Secretaría de Turismo del municipio para que nos pueda hacer este trabajo de vinculación también con el sector y que nosotros también podamos llevarle nuestra carterera, lo que estamos ofreciendo, que no solo también sea para el turismo, también sea para los colaboradores que trabajan en estas instituciones, que puedan también venir sus hijos, que puedan venir su familia y disfrutar de este espacio que, si bien es cierto, estamos en el centro de la ciudad, pero curiosamente si preguntamos a 10 personas, tal vez 5 personas te dirán que no lo conocen y que no sabían que existía un planetario. Sobre el cierre de año, Tun Calderón detalló que se han recuperado a los niveles prepandemia, con ingresos por arriba de los 150 mil pesos y esperan cerrar con un millón de usuarios que visitaron el lugar. En la cuestión económica vamos muy bien, lo cierto es que, como ustedes sabrán, no es que tengamos una tarifa, son cuotas de recuperación muy bajas, estamos hablando que una proyección astronómica te cuesta en 65 pesos, una observación te cuesta en las mañanas 35, en la noche 65, estamos bien en números, estamos teniendo ingresos por arriba de los 150 mil pesos mensuales que comparados con las cuotas de recuperación son muy buenas, esperemos que podamos cerrar por arriba de más de un millón 200 mil pesos al año y en temas de usuarios, pues estamos también rebasando más del millón. Indicó que estarán implementando actividades con temas culturales para esta temporada navideña, incluyendo la posibilidad de tener conciertos inmersivos. Recordó que los trabajos de mantenimiento y renovación del observatorio se concluyan la próxima semana, con lo cual se estarán reanudando los proyectos astronómicos. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar. Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.